Y ahí está el voto de Ricardo Alfonsín esta mañana en Chascomús, tal como siempre lo hacía su padre también, mantener la tradición de votar allí en su ciudad natal y de quedarse con la familia durante todo el día hasta la hora en que se reúne con los otros candidatos. Fue un voto muy rápido, no tuvo que hacer... Hola. Ricardo Alfonsín dialogando y saludando a cada una de las autoridades de mesa. Fue uno de los primeros en votar, junto al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que es también candidato a diputado.